A empezar a cantar con todo mi corazón Voy a afinar mi guitarra para recordar tu amor Cantándote en tu ventana, cantándote en tu valor He venido a tardar con mis humildes canciones Cantando quiero olvidar las penas de mis traiciones No me supiste querer, fuiste sin grasa enamoré Ay, 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 ay Me voy cantándole al cielo Me voy pidiendo de adiós que me lleven tu recuerdo Tú naciste para mí y olvidarte no puedo Ya me voy a retirar Bien, sabes que no te olvido Sé de querer más y más Aunque me sienta perdido Por tu ingrato corazón Que olvidarlo no he podido Ay, 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 ay Me voy cantándole al cielo Me voy pidiendo de adiós que me lleven tu recuerdo Tú naciste para mí y olvidarte no puedo Ay, ay, ay Ojalá Aquí T registró Les